¡Suscríbete! Perdona si te hago yo, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te haces, ya no te haces, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no te hagas, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!